Aquí entramos a esta preciosa casa totalmente contemporánea, multinivel, tiene dos niveles, de tres habitaciones en Santana, está llena de ventanales, hay muchísima luz, tiene su terraza y jardín que ahora salimos a verlo, tiene un área de bar que ya está lista hacia un lado y hacia el otro tenemos el área de cocina que está integrada, semi integrada, lo que es la sala comedor, con backstash de granito negro precioso, cuenta con toda la línea blanca, por ahí se encuentra el laundry room que es bastante amplio y por aquí se encuentra un cuarto de servicio con su baño de servicio, vamos a ver la casa desde esta perspectiva, todo esto es el primer nivel y por acá vamos a salir en lo que es el patio, súper lindo, súper amplio, con su buena terraza, para días bonitos, aquí otra perspectiva de la sala, para que lo puedan ver y allá hay un medio baño de visitas. Ahora vamos a subir a la segunda planta, aquí estoy llegando al segundo nivel, nos recibe una salita de tele con preciosa vista a los árboles, a mano derecha tenemos las dos habitaciones secundarias, separadas por este closet para blancos, cada habitación tiene su propio baño, eso es muy importante, tiene un muy buen tamaño, importante que cada habitación tiene su perspectivo aire acondicionado y su buen closet. Por aquí vamos a lo que es la otra habitación secundaria, son exactamente iguales, con su perspectivo baño y su buen closet. Y ahora los voy a llevar a lo que es la habitación principal, que es súper amplia, acá mano derecha tenemos un espacio que puede ser una salita de tele, un área de trabajo, está adentro de la misma habitación y aquí a la izquierda tenemos lo que es la habitación en sí con su aire acondicionado y su baño con doble baño, su baño completo y un súper walk-in closet. Es enorme. Vamos a verlo desde otra perspectiva, desde aquí. Esta es la habitación principal. vamos a verlo. Gracias.